Buenas mis queridos estudiantes, estamos aquí con Educating with Love. Soy la señora Román y estamos aquí para poder repasar otro concepto que está entre la sexta lección de capítulo 8 en GoMath. Estamos resolviendo ecuaciones y vamos a usar operaciones inversas. Bueno, voy a empezar. Hay dos videos para lección 6. En el primer video, la primera parte, yo les di un ejemplo como este que está aquí. Vamos a repasar esa información y después les voy a dar otro tipo de problema que también vamos a resolver ecuaciones usando multiplicación y división. Antes que nada, les quiero decir que los quiero mucho, que los extraño muchísimo y que espero que todos estén bien de salud. En estos tiempos, estamos en unos tiempos bien difíciles y es necesario que nos ocupamos en cosas, en nuestra familia y también en nuestros estudios para que no nos quedamos atrás. ¿Ok? Muchos besos, los quiero todos. Ok, empezamos. Dos quintos multiplicado con doble U. Ay, se me olvidó una parte. Espérate un momentico. ¿Qué es lo que se me olvidó? Ah, tiene que estar igual a... Tiene que ser igual a 40. Discúlpeme. Entonces, ¿qué pasa? Aquí tengo una fracción pegadita, pegadita, pegadita con un variable. Un variable es un número misterioso. Una letra que está representando el número misterioso. Si están pegaditos, están multiplicando. Pero, ¿qué pasa? Para resolver las ecuaciones, tenemos que usar operaciones inversas. ¿Cuál es la operación inversa de la multiplicación? División. Muy bien. Entonces, tenemos que dividir la fracción de los dos lados para poder resolverlo bien. Siempre empiezo del lado que está con el variable. Pero acuérdese una cosita. No se pueden dividir las fracciones. ¿Qué cosa? No se pueden. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que voltear las fracciones. ¿Qué se acuerda? Hay que voltear la fracción y multiplicarla. Bueno. Voy a voltear dos quintos a buscar el recíproco. Y voy a poner 5 sobre 2. Multiplicando con el 2 sobre 5W. Igual a 40. Ahora lo voy a escribir lo mismito al lado. Si lo que multiplique de este lado, hay que multiplicarlo del otro lado. 5 sobre 2 se multiplica. Empiezo de la mano izquierda. Estas fracciones se van a cancelar. Van a ver. 5 por 2 me da 10. Y 2 por 5 me da 10W. Pero, ¿qué pasa? 10 dividido entre 10 me da 1. Si pongo un 1 enfrente de W es lo mismo que si lo dejo como W. Entonces, ahora dejé el variable solito. Solo esto se canceló. Muy bien. Esa era la meta. Dejar el variable solo. Del otro lado, cuando tengo un número entero y no es fracción, y lo estoy multiplicando con una fracción, se puede poner un 1 por abajo como denominador. Y ahora puedo multiplicar. 40 por 5 me da. Ay, maestro, yo no sé. Bueno, vamos a ignorar el 0. ¿Qué es 4 por 5? Ay, no. ¿Qué es 4 por 5? 20. Apunto 20. Y ahora agrego el 0 que yo tapé. Si tapé ese 0, ahora lo puedo agregar al final. Entonces, 4 por 5 son 20. Agrego el 0. 200. 40 por 5 son 200. Ahora, 1 por 2 son 2. Ahora tengo una fracción impropia. El número de arriba más que el número de abajo. 200 dividido entre 2. Una fracción también es un problema de división. Entonces, 200 dividido entre 2, que es la mitad de 200. Y la mitad de 200 dólares, 100. Muy bien. Entonces, W es lo mismo que 100. Perfecto. ¿Cómo sé si eso es cierto? Vamos a regresar a la operación original. Vamos a resolver. Vamos a ver si es cierto. Empezamos. 2 quintos por W. El W es 100 por 100. Pongo un 1 abajo para que sea una fracción. ¿Qué es 2 por 100? Me da 200. ¿Y qué es 5 por 1? 5. ¿Qué es 200 dividido entre 5? Maestro, yo no sé. Bueno, no hay problema. Tapan un 0. Lo tapan 20 dividido entre 5 son 4. Y ahí, mira, ahí está el 4. 4. Y agrego el 0 que había quitado. Quiere decir que mi respuesta tiene que ser 40. Y mira, ahí está 40. Muy bien. Continuamos. Vamos al problema número 2 y número 3, que se ven diferentes. En este problema, no hay un coeficiente. Mira, aquí está el variable. Al lado del variable, no hay un número. El X, el variable, es parte de la fracción. Entonces, no están multiplicando aquí. ¿Qué está haciendo X con 9? Están dividiendo. Dice X, un número misterioso, dividido entre 9, me tiene que dar 3. ¿Qué es un número? ¿Qué número sería? Un número grande, dividido entre grupos de 9, a que debe tener 3 en cada grupo. Seguro que se lo saben. Si se saben las tablas, se lo saben. Bueno, el que no sabe, vamos a resolver. Tengo que usar operación inversa para poder resolver. Entonces, aquí estoy dividiendo. Entonces, como estoy dividiendo aquí, voy a multiplicar para poder resolver. Por 9 de este lado. Y voy a poner 9 sobre 1 porque está una fracción. Y del otro lado, por 9. Eso se va a cancelar. ¿Cómo? ¿Por qué se va a cancelar, maestra? Vamos a ver. 9 por 5, digo, 9 por X me daría 9X. Y 9 por 1 me daría 9. 9 dividido entre 9 me da 1. Y 1X es lo mismo que X. Entonces, aquí me quedé con X es igual a 3 por 9, 27. A ver, vamos a ver si es cierto. Si la solución es 27. Regresamos a la ecuación original. X. Voy a reemplazar X con 27. Quiere decir que 27 dividido entre 9 me da 3. Me da 3. Muy bien. Ok. Continuamos con el número 3. M, el variable, un número misterioso. Dividido entre 3 me tiene que dar 10. ¿Qué número dividido entre 3 partes, entre 3 grupos, contenería 10 en cada grupo? ¿Qué número grande sería ese? ¿Se lo saben? Bueno, vamos a resolver. Empezamos. Operación inversa. Aquí M está dividiendo con 3. ¿Cuál es la operación inversa? Multiplicación. Vamos a multiplicación para poder resolver. Si aquí está el 3, siempre empiezo al lado con el variable. Si aquí está el 3, multiplico 3 de este lado y multiplico 3 de este lado, signo igual, para dejar M solo. El 3 y el 3 se cancelan. Me quedo con M. Es igual a 10 por 3 son 30. A ver si es cierto. M supuestamente es 30. 30 dividido entre 3 son 10. Lo hicimos bien. Bailen, 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 bailen. ¡Yay! Ok, los quiero mucho. Los quiero muchísimo. Por favor, escriban un comentario de lo que hayan aprendido. Y si no, sean su... ¿Cómo se dice en español? Subscribe. Si no sean subscribe, please subscribe. Si no, de todas maneras, me alegro que estén aprendiendo conmigo. Los quiero mucho. Espero que todos estén bien de salud. Que Dios los bendiga a todos. Bye.